¡Hola amigos! Espero que estén súper bien, les vengo a enseñar mis conitos de helado que me acabo de comprar. Yo los compro en el mercado central, eso queda en Quito, en la estación de la Marín más arribita, por si ustedes también desean comprarlos ahí. Hay de muchos diseños y de muchos colores y también varían los precios y son así súper bonitos. Es la primera vez que me compro estos, así que vamos a estrenarnos uno con un rico y delicioso helado de mora. Obviamente he hecho por mí misma en Paila. Esta receta de helado de mora la tengo en mi perfil, así que vayan a verlo y comenten si aún no lo han visto. Y ahora nos vamos a servir uno de naranjilla, este es mi favorito, está súper delicioso. Vayan a ver también la receta porque estoy segura que les va a gustar muchísimo. No se olviden de seguir comentando el sabor de heladito que les gustaría que prepare. Y si te gustan todos mis videos de recetas de helados hecho en Paila, pues por favor compártelos.